Establece meta. Presidente Maduro aseguró que durante marzo llegarán a 3 millones de viviendas construidas. Contundente rechazo. Presidente Pedro Pablo Kuczynski negó que Perú sea intervencionista por ofrecer ayuda humanitaria a Venezuela. Tienen una propuesta. Constituyente Jesús Faría afirmó que es necesaria una reforma monetaria para enfrentar la hiperinflación. Cuestionamiento. Gobierno de Estados Unidos rechazó que Venezuela sea miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Deploró el militarismo. Canciller Jorge Arreaza ratificó el compromiso de Venezuela con la promoción del desarme como garantía de paz. Repudian decisión. Mesa de la Unidad Democrática deploró inscripción de Henry Falcón como candidato a la elección presidencial. Imputada. Ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla, fue detenida por estar acusada de malversar fondos de obras sociales. Dominó a su rival. Atlético de Madrid anotó cuatro goles al Neganés y se mantiene a cuatro puntos del Barcelona en la Liga Española. Impactante. Jennifer Lawrence dio declaraciones sobre política estadounidense y abusos en Hollywood. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Néstor Brito, Landa y Marieta Pucha estamos listos para iniciar el recorrido por las noticias más destacadas de Venezuela y del mundo y de inmediato comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo una reunión de trabajo con gobernadores, alcaldes y ministros. En la reunión, el jefe de Estado resaltó la participación de los venezolanos que lo acompañaron el pasado martes a inscribir su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral. Nosotros pudimos ver en el rostro de la juventud sobre todo, yo me puse a ver muy detalladamente quién estaba en la calle. Bueno, además porque nuestro comandante Chávez, nuestro maestro, nos enseñó a ver la calle más aún. Si nosotros venimos de la calle, si nosotros sabemos respirar el acontecimiento diario del pueblo, afortunadamente, gracias a Dios, a la vida, a todos, sabemos respirar profundamente al pueblo, sus sentimientos, sus formas de ser. Chávez nos enseñó a verlo a profundidad y no es poca cosa lo que nosotros vivimos con Chávez, no es poca cosa. El primer mandatario nacional aseguró que durante el mes de marzo llegarán a las 3 millones de viviendas. También recalcó que tiene como objetivo llegar al 100% de pensionados en todo el territorio nacional. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, cuestionó la democracia venezolana e indicó que esa fue la razón por la que el presidente Nicolás Maduro no fue invitado a la próxima Cumbre de las Américas en Lima. Kuczynski rechazó que su país sea intervencionista por ofrecer ayuda humanitaria al pueblo venezolano. El jefe del estado peruano afirmó que en Venezuela hay prisioneros políticos, lo cual consideró inaceptable. Estas declaraciones se fueron publicadas este miércoles en el vespertino francés Limón. Jesús Faría, miembro de la Comisión de Economía de la Asamblea Constituyente, afirmó que es necesaria una reforma monetaria para enfrentar la hiperinflación y el tema cambiario. El constituyente sostuvo que el presidente Nicolás Maduro es el único que puede responder a esas necesidades ante la ausencia de propuestas de sus contendientes. El chavismo, fuerza que encabeza el presidente Nicolás Maduro, es la única fuerza política de este país que tiene una propuesta, que tiene un liderazgo, que tiene un programa, que tiene una línea de acción que está en capacidad de superar la crisis, atendiendo las necesidades del pueblo de estas elecciones, van a contribuir creando condiciones nacionales e internacionales para que toda la nación pueda abordar el tema económico. Se inicia un nuevo ciclo de grandes victorias para el chavismo, desde la constituyente y ahora con esta elección. Y para la oposición se profundiza una crisis desastrosa que ya ha desintegrado a su plataforma política. Asimismo, señaló que es momento de superar la dependencia del petróleo y apoyarse en herramientas como el petro para diversificar el aparato productivo. Tenemos la necesidad de diversificar la economía, tenemos la necesidad de crear muchísimas empresas que tienen capacidad de sustituir importaciones, de promover nuevas exportaciones y por lo tanto también nuevas fuentes de ingresos, generar muchísimos puestos de trabajo, crear una base sólida para que la economía se pueda desarrollar y con la economía la sociedad. Faria insistió además en que urge implementar nuevos mecanismos para captar divisas suficientes para superar cualquier bloqueo financiero que intenten imponerle al país. El gobierno de Estados Unidos rechazó que Venezuela sea miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. La secretaría adjunta de la Oficina de Organizaciones Internacionales de Estados Unidos, Mary Catherine Fee, señaló que países como Venezuela, Burundi, Irán, Corea del Norte y Siria tienen credenciales de derechos humanos cuestionables. Durante su intervención ante el segmento de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos, alegó que con la participación de esas naciones se socava el trabajo del Consejo y que los países miembros deben tener estándares de derechos humanos al más alto nivel. El canciller de la República, Jorge Arreaza, ratificó el compromiso de Venezuela con la promoción del desarme como garantía de paz y seguridad en el mundo. Durante la sesión ministerial de la conferencia de desarme en la ONU que se realiza en Ginebra, Suiza, Arreaza denunció el uso y la amenaza de las armas nucleares contra algunas naciones, lo cual a su juicio atenta contra los principios de la Carta de Naciones Unidas y representa un crimen contra la humanidad. Se despilfarran recursos para la guerra y la muerte que podrían destinarse a la seguridad alimentaria, a la salud, a la educación y al bienestar de nuestros pueblos. Venezuela ha dado su apoyo a todas las iniciativas que implican un desarme total de las armas nucleares y a su eliminación. Las normas jurídicas internacionales en pro de proscribir la amenaza contra la paz y la seguridad internacional se ven violentadas por el doble rasero de los países. El canciller venezolano también sostuvo un encuentro con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, donde intercambiaron visiones sobre la coyuntura geopolítica mundial y para fortalecer las alianzas estratégicas de cooperación entre ambas naciones. Y la mesa de la Unidad Democrática repudió la inscripción de Henry Falcón como candidato a las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril. A través de sus redes sociales, la coalición opositora reiteró que Venezuela reclama unidad. Consideran que con este paso, Falcón se aparta de la unidad y del sentimiento democrático del pueblo venezolano. Llaman a toda Venezuela a seguir luchando por el cambio democrático y para que hayan elecciones verdaderamente libres y transparentes. Elías Jagua, ministro para la Educación, aseguró que el 22 de abril los venezolanos ejercerán su derecho a la independencia y a elegir al presidente de la República. Él condenó lo que califica como una agresión internacional contra el país. Liz Flores estuvo en el Parque Alí Primera de Katia y nos amplía los detalles. El ministro Jagua participó en un encuentro con movimientos campesinos, juveniles de los barrios, universidades y liceos para conmemorar la rebelión popular conocida como el Caracazo. Allí rechazó la injerencia extranjera en asuntos internos de los venezolanos. ¿Cómo se le niega a un pueblo el derecho a autodeterminar su forma de gobierno? La autodeterminación es un elemento básico de la independencia. Por eso hoy decimos sin ninguna duda, nosotros estamos siendo víctimas de una agresión extranjera que nos quiere quitar el derecho a elegir al gobierno que los venezolanos decidamos, bajo el cual queremos ser gobernados. De allí la importancia de las próximas elecciones. No solo vamos a elegir a un presidente, en nuestro caso a reelegir al presidente Nicolás Maduro, sino vamos a defender nuestro derecho a elegir, a votar, a autodeterminarnos. Elías Agua también emitió su opinión sobre la candidatura de Henry Falcón. Que es una candidatura totalmente opositora. Henry Falcón rompió con este proyecto revolucionario, con este pueblo, para defender los intereses de la empresa Polaro, Embarquisimeto, cuando el presidente quiso ocupar unos terrenos ociosos para construir viviendas para el pueblo. Lo es claro, la opción de Henry Falcón a favor de los intereses de las élites que ocasionaron el 27 de febrero. Elías Agua exhortó a los chavistas a la participación y a la movilización para garantizar la victoria del presidente de la República, Nicolás Maduro. Además, destacó que otra de las prioridades es incrementar la producción e incentivar los grupos escolares y estimular el plan Manos a la Hacienda. La presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solorosano, enfatizó que Henry Falcón no es candidato de la Mesa de la Unidad Democrática a las elecciones presidenciales del 22 de abril. Manuel Covela nos ofrece los detalles. La parlamentaria aseguró que la alianza opositora ha dejado suficientemente claro que no participará en el proceso comicial debido a que considera que no presenta garantías de transparencia e igualdad de condiciones. La Mesa de la Unidad no tiene candidatos. Y como la Mesa de la Unidad no tiene ningún candidato, tendrían que preguntarle al señor Falcón por qué se inscribió en contra de la Mesa de la Unidad. Él no es candidato de la Mesa de la Unidad. Yo honestamente espero que renuncie. Que renuncie porque en efecto no es candidato de la Unidad y si puede tener algún tipo de reflexión, debería renunciar a esa postulación. Solorosano reafirmó que Falcón con su decisión se deslindó de la Mesa de la Unidad Democrática. Lo que ha dicho la Mesa de la Unidad Democrática es que Henry Falcón se pone al margen de la unidad. El resto, el tema de su partido, tendrían que discutirse con los voceros de la Mesa. Desestimó además versiones que indicaron que la extensión del plazo de inscripciones hasta el jueves obedeciera a supuestas solicitudes de su partido Nuevo Tiempo y de Acción Democrática para presentar candidaturas. La diputada Solorosano señaló que las decisiones en la Mesa de la Unidad Democrática son tomadas por mayoría y acatadas por unanimidad. Indicó que aquellas organizaciones o dirigentes que quieran permanecer en la alianza deben respetar su reglamento. En la sede administrativa de la Asamblea Nacional, Manuel Covela, Noticiero Benevisión. El Consejo Nacional Electoral extendió por 48 horas el lapso de postulación de candidatos para las presidenciales por solicitud de diversas organizaciones políticas. El CNE indicó que los aspirantes que deseen participar en los comicios del 22 de abril tendrán hasta el jueves a la medianoche para consignar los recaudos correspondientes y así formalizar la inscripción. Las autoridades del ente comercial señalaron que la decisión se tomó con el propósito de garantizar de forma plena el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos en el marco de la Constitución y las leyes. El dirigente político Antonio E. Carri considera que el cambio político debe ser impulsado en un bloque unitario. Euclides Sotillo nos ofrece los detalles. E. Carri enfatizó la importancia del voto como herramienta fundamental para cambios en la sociedad. Sin embargo, sostiene que no solo se deben exigir garantías electorales, sino también una estrategia colectiva clara impulsada por la vida civil. La única salida que tiene que tener esta crisis en Venezuela es una que es a través del voto, pero de donde la gente se sienta que pueda efectivamente hacer que su voto valga. Es decir, nosotros en la Alianza del Lápiz siempre vamos a ser partidarios de ir al proceso electoral de votar, pero en condiciones. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el foro Programa para el Cambio Democrático realizado en la Universidad Central de Venezuela. Tú tienes que hacer uso de los medios democráticos, pacíficos, que es la lucha y la recuperación del voto y de la confianza del ciudadano, que en definitiva es quien decide. Sin lugar a dudas, hay un hecho medible y cuantificable. Si no generamos un cambio político, no habrá cambio económico. Los expertos participantes en este foro también llamaron a los venezolanos a dejar de lado la desesperanza. Insisten que solo en unidad se impulsará la refundación de la República. En la Universidad Central de Venezuela, Euclides Sotillo, Noticiario, Previsión. El gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez, consideró que la oposición se encuentra entrampada en sus propios errores, algo que a su juicio le da pocas probabilidades de ganar una elección. Rodríguez además aseguró que la oposición tiene muy poca autonomía porque depende de Estados Unidos. Agregó que el gobierno nacional quiere tener una buena relación con el país norteamericano, por lo que expresó la disposición del Ejecutivo de sentarse a hablar con el presidente Donald Trump sobre la soberanía venezolana. Por otra parte, el gobernador de Miranda calificó como una gran hipocresía los diferentes pronunciamientos que la comunidad internacional ha realizado sobre la situación nacional. El diputado a la Asamblea Nacional, Johnny Rall, aseguró que no es factible participar en unas elecciones en las que no existen garantías y se obstaculiza constantemente el proceso. Rall señaló que en los últimos dos comicios, la migración de centros y el aumento de votos asistidos impactaron considerablemente los resultados. Exhortó al presidente de Avanzada Progresista, Henry Falcón, a desistir de su candidatura presidencial. Vemos que en las elecciones de gobernadores y alcaldes institucionalizaron nuevos elementos que imposibilitan realmente una decisión soberana libre. Cuando, por ejemplo, vemos que no permiten sustitución de las tarjetas, de los candidatos en la tarjeta, cuando vemos que 48 horas antes del proceso electoral propiamente dicho cambian un porcentaje importante de centros de votaciones netamente opositores, lo cambian 48 horas antes, lo migran sin ningún tipo de información. Cuando vemos que el voto asistido aumentó de 0.25% a 8% de todo el padrón electoral, al compañero Henry Falcón, ojalá recapacite, que se ponga a la altura en las circunstancias del pueblo de Venezuela. Rajal explicó que si bien en 2016 la Asamblea Nacional solicitó adelanto de las elecciones, nunca contempló realizar un proceso que violase los tiempos establecidos en las leyes. Asimismo, como presidente de la Comisión de Medios, sostuvo que urge ofrecer garantías para el libre ejercicio del periodismo. La seguridad social para los periodistas, o para todos los que ejercen, los trabajadores de la prensa en general, el tema de que no sean atacados o sea criminalizado el ejercicio del periodismo. Recordó que atacar la libertad de prensa es un delito de lesa humanidad, ya que todo ciudadano tiene como garantía universal el libre acceso a la información pública y de interés colectivo. El integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, Roy Daza, rechazó que partidos de la oposición hayan decidido no participar en las elecciones presidenciales convocadas para el 22 de abril. Daza criticó que se pretenda una presión internacional y una intervención en el país mediante la extensión en los comicios. A su juicio, con las elecciones presidenciales, quedará derrotado el bloqueo y la extensión. Añadió que la postulación del dirigente de avanzada progresista Henry Falcón puede crear una importante fuerza política en el país. Además, aseguró que luego de los comicios se puede armar una nueva coalición opositora con la que se puedan alcanzar acuerdos duraderos. Estudiantes universitarios acudieron a las sedes del Consulado de Colombia en Maracaibo para solicitar al gobierno neogranadino que simplifique los trámites de ingreso al sistema educativo de ese país. José Leonardo Nava nos informa. Dirigentes de la Federación de Centros Universitarios de Luz entregaron un documento en el que solicitan se flexibilice el ingreso de los jóvenes venezolanos al nivel educativo, medio o universitario debido a la deserción estudiantil en las universidades, tanto públicas como privadas, que según indican, se encuentra en un 50%. Lo que queremos es que de una u otra manera se sigan formando esos muchachos. Tenemos una gran cifra, una alta cifra de estudiantes de odontología y estudiantes de medicina que son carreras que son anuales y estudiantes de derechos que son carreras que son anuales. Las únicas tres carreras anuales en nuestra universidad y que se están yendo en el último año de su carrera. Es decir, no esperan ni siquiera graduarse, no esperan culminar su carrera. Sostienen que por décadas Venezuela ha brindado apoyo a al menos 6 millones de colombianos por lo que ahora estiman el amparo del gobierno de ese país a quienes deciden buscar otras oportunidades. Hay muchos venezolanos, muchos jóvenes que no tienen pasaporte, que no tienen títulos apostillados ni legalizados. Ese tipo de documentos y fases administrativas se pueden facilitar para que la migración que está saliendo sea una migración que vaya a aportar al país. Se tiene previsto que la próxima semana los estudiantes universitarios se reúnan con el propio cónsul de Colombia en Maracaibo. Durante el encuentro, ellos además solicitarán se amplíen las políticas en materia laboral para insertar mano de obra calificada venezolana al mercado neogranadino. En Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. Erika Faría, alcaldesa de Caracas, aseguró que el gobierno nacional incentiva el deporte como parte de la lucha contra el delito y la inseguridad. Ella anunció la realización de los primeros Juegos Deportivos Comunales Caracas-Caribe 2018 en la ciudad capital del 10 de marzo al 13 de mayo. Que, repito, procura seguir afianzando los valores de integración, de unidad, de convivencia, que de solidaridad y de felicidad, porque en el fondo todo tiene ese sentido. Nuestra revolución está asumiendo grandes retos y grandes desafíos y uno de ellos es seguir generando espacios y actividades para que nuestros niños, niñas, adolescentes, nuestros muchachos, muchachas y también nuestro pueblo en general pueda tener una agenda permanente de acciones. El deporte es una herramienta extraordinaria para la formación en valores. El respeto a las reglas, por ejemplo. Es una gran fortaleza que tiene el deporte. El respeto al horario, el respeto al árbitro, el respeto al otro, el respeto al adversario. Eso, para nosotros, el deporte, los deportes de combate, los deportes de conjunto tienen una gran importancia para el desarrollo en la formación de valores de nuestros niños y nuestras niñas. Este espacio, Pinto Salinas, es uno de los sectores más peligrosos que la caída. A raíz del nacimiento de esta gran base aquí, por donde era nuestro presidente Nicolás Maduro, se ha bajado, creo que es un 30, un 35% el índice de violencia y la incuencia entre estos espacios. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, manifestó que la postulación de Henry Falcón como candidato a las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril crea división dentro de la coalición opositora. Marquina aseguró que la mesa de la Unidad Democrática ha decidido la salida inmediata del integrante opositor, tras haber oficializado su candidatura en las venideras elecciones, en donde, a su juicio, solo se favorece al gobierno nacional. Insistió en que el tiempo estimado para los comicios no garantiza que se puedan hacer revisiones y auditorías necesarias. El fiscal general de la República, Tared William Saad, informó que hay 18 detenidos y cuatro órdenes de captura tras el desmantelamiento de una red de tráfico de drogas que operaba desde el país hacia Medio Oriente y Europa. Tared William Saad dijo que la red traficaba cocaína y tenía la complicidad de funcionarios aeroportuarios venezolanos. señaló que las investigaciones arrojaron que la droga fue ingresada a la zona de embarque, colocada en los baños, recogida por los aprendidos y guardada en sus maletas de mano. indicó que entre los principales cabecillas de la red están Mohamed Nasser Faraz y Ozer Murat. Es decir, los que compraban la droga. Y Ozer Murat, detenido, repito, también sería el máximo coordinador de la red, encargado de la parte operativa, garantizar el envío y su recepción en el país de destino. Igualmente hemos detenido, repito, y yo creo que se le ha aceptado un duro golpe a quienes dentro de la seguridad aeroportuaria en Caracas participaban de estos hechos, porque son cinco tramas las que hemos descubierto. Tres ya detectadas y desmanteladas y dos en etapa de investigación. Vean ustedes que de los 18 implicados, al menos nueve, la mitad, pertenecían a seguridad aeroportuaria. El móvil, la modalidad que usó esta red era algo así como el de narcomulas. Utilizaban personas a través de sus maletas de viaje para el transporte ilegal, obviamente, criminal de esta sustancia. SAC señaló que por estos hechos también fueron detenidos Alberto Ramírez y Yamileisi Bolívar. El candidato a la presidencia, Henry Falcón, aseguró que dirigentes de la unidad han mantenido reuniones con funcionarios del gobierno para discutir garantías electorales con las que podrían participar en los comicios presidenciales del 22 de abril. Según Falcón, Enrique Capriles Radonsky, Enrique Márquez, Talen González y Luis Aquiles Moreno acudieron a un encuentro con la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, y el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, para exigir que se posterguen los comicios presidenciales, que haya observación internacional, que verifique el proceso electoral desde su inicio y que una comisión integrada por representantes del gobierno y oposición acudan a las Naciones Unidas a reunirse con el secretario general del organismo, Antonio Guterres. 35 venezolanos resultaron heridos en un accidente de tránsito en la ruta Huacarí-El Cerrito, en Colombia. El siniestro ocurrió cuando el vagón de un tren cañero chocó contra un autobús que se trasladaba hacia Ecuador. Las autoridades informaron que 30 personas con heridas menores fueron atendidas en las clínicas locales. En Honduras, en Rosalena Bonilla de Lobo, ex primera dama del país, fue capturada por su presunta participación en hechos de corrupción. La esposa del expresidente Porfirio Lobo habría blanqueado dinero del Estado. Según las investigaciones, la acusada obtuvo 16 millones de lempiras, el equivalente a 680 mil dólares que eran destinados a obras sociales en el país centroamericano. Bonilla también está imputada por lavado de activos y asociación ilícita. La detención de la ex primera dama estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción, la Policía Militar y la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Hacemos nuestra primera pausa en su noticiero Benevisión. Amigos, quédense allí. Ya venimos con más información. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Amigos, continuamos con las informaciones. El diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Apure, Luis Lipa, rechazó que efectivos militares retuvieran a distribuidores de carne y queso provenientes de varios municipios de esa entidad, con la intención de confiscarles 10% de la mercancía. En el Estado Apure no hay escasez de queso, al contrario. Si los caberos no nos compraron el queso, entonces tuviéramos el queso sobresaturado en la producción de queso en el Estado. Y de todo lo contrario, lo que necesitamos es que ese producto se venda, que el productor produzca y que ese queso termine llegando a la distribución de la comercialización que nosotros queremos. El parlamentario, quien preside la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, abordó junto a especialistas la reforma a la Ley de Semillas. La Defensoría del Pueblo entregó propuestas sobre la inclusión de género femenino ante la Comisión de la Mujer y Equidad de Género de la Asamblea Nacional Constituyente. La jefa del Comité, María León, sostuvo un encuentro con el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, para recibir la iniciativa que irá incluida en el capítulo Mujeres y Transversalidad de Género. El funcionario destacó que los artículos de la nueva Carta Magna recogerán los derechos laborales y políticos de las mujeres, así como aportes de observatorios de indígenas, afrodescendientes y campesinas venezolanas. Edison Arciniega, director ejecutivo de Ciudadanía en Acción, advirtió sobre un posible colapso en la capacidad portuaria, lo que podría traer efectos lamentables en materia de abastecimiento y nutrición para Venezuela. A través de un escrito que entregó en la sede del Ministerio de Agricultura, Arciniega aseguró que en ninguno de los dos puertos más importantes del país hay capacidad de descarga de fluidos y granos. Agregó que los hilos portuarios también están inoperativos. En el caso de que todo eso fueran alimentos, estamos hablando de que equivale al 10% de las necesidades del país. En un país donde el campo solo está suministrando 200.000, si sumamos 200.000, 120.000, son 320.000. Estamos quedando en un tercio, menos de un tercio de lo que el país necesita para que los venezolanos puedan consumir 2.200 kilocalorías y 75 gramos de proteína. Arciniega señaló también que el movimiento naval de cargas es insuficiente ya que el tonelaje mundial se moviliza en buques de 100.000 toneladas y en el caso de Venezuela se movilizan 30.000 toneladas y llegan cada día o cada 10 y 6 días a Venezuela. La tasa del sistema de tipo de cambio complementario flotante de mercado se ubicó en más de 43.000 bolívares por euro durante la tercera subasta. El Banco Central de Venezuela informó a través de un comunicado que la tasa resultante en esta subasta de Dicón, convocada anteriormente el 21 de febrero de 2018, fue de 43.489 bolívares con 656 céntimos por cada euro. Asimismo, el ente emisor detalló en su portal web que la adjudicación de las divisas fue de la siguiente manera, 20.550 dólares con 61 céntimos a personas naturales y 1.303.389 dólares con 33 céntimos a personas jurídicas. Trabajadores del sector salud y pacientes de la ciudad hospitalaria, doctor Enrique Tejera de Valencia, denunciaron la situación crítica en el recinto hospitalario. Nuestro compañero Randolfo Blanco nos trae la información. Los médicos, enfermeros, obreros y empleados del Hospital Central de Carabobo unieron su voz para denunciar el pésimo estado de la infraestructura y la falta de insumos o condiciones mínimas para poder laborar. Las aguas negras se están desbordando prácticamente, los asesores no sirven, los baños de maternidad se desbordan prácticamente, se vienen tapando, la cirugía eso está colapsado, la mayoría de los insumos no están llegando bien, no hay mopa, no hay cloro, no hay desinfectante, no hay nada para con qué limpiar. Denunciaron además que el sueldo no les alcanza ni para trasladarse al hospital, exigen un salario justo. Y por eso estamos reclamando en la mañana de hoy un salario digno, justo, que se ajuste a lo que establece la Constitución. Por otro lado, las condiciones de trabajo cada día están más deterioradas. Los insumos, los materiales y los equipos que tenemos que trabajar como área emblemática, como quirófano, cada día están más limitadas. A la protesta que inicialmente comenzó con los trabajadores de la salud, se le unieron los pacientes y sus familiares, quienes aseguraron incluso haber tenido que vender todas sus pertenencias para poder comprar los insumos. Mi hijo tiene tres meses aquí hospitalizado y le están pidiendo los medicamentos y no tengo cómo comprárselos. Ya vendí todo lo que tenía, no tengo nada que vender. A todos estos problemas se le suma el déficit de personal. Más de 800 trabajadores de la ciudad hospitalaria han renunciado en los últimos meses. En Carabobo, Randofo Blanco, Noticiero Benevisión. El ministro de Agricultura Urbana, Freddy Bernal, firmó este miércoles un acuerdo de cooperación con la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos para fortalecer el Plan Agrourbano 2018 y así consolidar la producción urbana y periurbana en el país. Detalló que el convenio contempla el impulso a la producción en el área cunícola, cría de cerdos, ovejos, gallinas y piscicultura y precisó que este será articulado con los comités locales de abastecimiento y producción. En este convenio con la Universidad Rómulo Gallegos nos lanzamos con fuerza a desarrollar el Plan Agrourbano 2018 donde hasta ahora ya hemos dado apoyo a unos 11.000 clases productivos y unos 5.000 productores independientes. Comenzaremos con el Plan Único del cual hemos hablado tanto pero bueno, el año, la semana que viene, daremos detalles sobre el plan de carácter nacional donde bueno, el ministerio será el punto piloto y de ahí nos conectaremos con diversas partes del país donde estaremos dándole mucha fuerza a la cría de conejos como una alternativa alimentaria. Bernal señaló que un elemento estratégico será la batalla por la recuperación de las semillas autóctonas venezolanas. El diputado de la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, Winston Flores, aseguró que la tolta política respeta la decisión de Henry Falcón de inscribir su candidatura presidencial, pero reiteró que queda fuera de la unidad. Flores sostuvo que el exgobernador del Estado del Árabe violó el acuerdo de la oposición de abstenerse a participar en los comicios presidenciales ante la ausencia de condiciones electorales. Que el señor Falcón haya tomado esa decisión se respeta. Que está fuera de la unidad, por ahora sí, ayer la unidad repudió el hecho de que se inscribiera. Porque lo que sí tenemos claros y lo que le hemos dicho a los venezolanos es que todo con unidad se puede lograr. La unidad como superior, la unidad que se necesita para transformar Venezuela. Y en eso estamos todos los partidos políticos. El parlamentario destacó el apoyo para los activistas que se encuentran detenidos en el helicoide acusados de presuntos actos terroristas. El presidente del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial en Lara, Orlando Pérez, anunció los avances de la nueva contratación colectiva única para los trabajadores de la educación. Génesis Colmenares nos amplía los detalles. Pérez explicó que esta nueva contratación ya fue presentada al Ministerio del Trabajo, por lo que aseguró que se tiene previsto que para la tercera semana de marzo se ejecute esta convención única, que estará basada en la seguridad social de los educadores y el ajuste salarial. Que se ha homologado a todos los trabajadores de las gobernaciones, que son del sector educativo, educadores, obreros y administrativos. Y como sabemos, aquí en el Estado Lara, el anterior gobernador siempre tuvo por debajo de la homologación nacional los sueldos de los maestros y maestras. Por otra parte, el director de la zona educativa de la región, Nixon Arrieche, anunció el comando de campaña de los trabajadores de la educación en respaldo a la reelección del presidente de la República, Nicolás Maduro. El comando de campaña va a concretar y a seguir que el presidente Nicolás Maduro sea el presidente del pueblo venezolano. Un compañero obrero que hoy, en el marco de esta convención colectiva, es unificado. Los educadores del bloque oficialista en la entidad enfatizaron que seguirán trabajando por la dignificación del gremio y la formación de los jóvenes en el país. Desde el Estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero, Benevisión. Y más de 70 familias de la comunidad Tierra Santa, en San Juan de los Morros, aseguraron que han proliferado enfermedades debido a las condiciones en las que viven. Elécer Hernández con los detalles. Esta comunidad tiene más de seis años de fundada y hasta ahora no cuentan con servicios públicos, entre ellos el agua que deben almacenar en tanques, arriesgándose así a la proliferación de enfermedades. Manifestaron su preocupación ante la llegada del periodo de lluvias. Dicen que cercano al lugar existe una quebrada que se desborda inundando a toda la comunidad. La quebrada crece, la quebrada queda aquí a 30 metros de aquí y se inunda toda la parte de los ranchos de atrás. Y esto es puro barro. Años aquí en esta situación viviendo así, en una situación precaria y necesitamos que nos ayuden, pues que se aboque a nuestra problemática. Aseguran que a pesar de haber acudido en reiteradas oportunidades ante las autoridades, aún no obtienen respuesta en materia de vialidad, alumbrado público y también la construcción de viviendas. Desde San Juan de los Morros, en el estado huálico, Eliezer Hernández, Noticiero Benevisión. La viceministra de Formación Comunal y Movimientos Sociales, Gabriela Peña, anunció el inicio del ciclo de foros denominado Toparquía en Comunas, actividades que tienen como finalidad empoderar a las comunidades de la ciudad de Caracas. El inicio de este ciclo de foros se llevó a cabo en la parroquia San Agustín, donde estuvieron debatiendo junto a los representantes comunitarios, autoridades de diversas instituciones gubernamentales. Porque nosotros consideramos que es desde acá, es desde la esencia, es desde las bases donde podemos demostrar nuestra organización, por qué nos organizamos, para qué nos organizamos, qué actividades estamos desarrollando. Es para nosotros un honor estar hoy en la parroquia San Agustín, dictando un foro para la gente, dictando un foro para esta comunidad aguerrida, cultural. La viceministra Peña aseguró que ya se inició el plan de los 60 días desde el despacho de comunas y movimientos sociales en el Distrito Capital y en el Estado Miranda, regiones donde se instalarán de manera permanente los núcleos de formación comunal. El representante del movimiento Juntos, Pavel Mudarra, aseguró que el carnet de la patria es un documento que facilita procesos y gestiones en el país. Lismar Arcia con los detalles. Mudarra aseveró que el carnet de la patria debe estar a disposición de todos los venezolanos, sin importar posición política, social ni económica. Reiteró además que el uso de ese documento no puede ser politizado. Estamos invitando a la población a que obtenga su carnet de la patria en dos sentidos, tanto a la población de tendencia opositora, a la población que no tiene participación política, a la población en general, porque de alguna manera, si se hace masiva la obtención del carnet de la patria, esto acabaría con su utilización como una forma de chantaje electoral. Por su parte, el dirigente político Nickmer Evans rechazó que el carnet de la patria sirva como instrumento electoral. Es muy clara la constitución en relación con el hecho de que nuestro documento de identificación es la cédula de identidad. Nosotros lo que estamos proponiendo es que si vamos a generar la utilización y la masificación del carnet de la patria, entonces que incluso haya una unificación de criterios en relación con el documento de identidad. La organización política se encargará de promover dicha resolución a todos los partidos políticos y las ONG a la obtención voluntaria del carnet de la patria. Liz Mararcia, Noticiero Benevisión. Tras un enfrentamiento con el CICPC, murieron siete paramilitares denominados Los Pelusos, filial de las autodefensas en el municipio Pedro María Ureña de Táchira, frontera con Colombia. Marina Eglot nos amplía los detalles. El hecho ocurrió en el asentamiento campesino de la Cabrera Ureña. De los siete paracos abatidos, dos fueron identificados como Jesús Peña, venezolano de 25 años, y Marlon Jauregui, colombiano. Cinco cadáveres están por identificar, dos son femeninas. En el procedimiento, uniformados incautaron armamento, droga, vehículos, prendas militares y una granada fragmentaria. Siete cadáveres que fueron recogidos desde el municipio Pedro María Ureña, en el sector El Vallado, por comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, donde el parte policial informa que todos estos cuadros presentaban impacto de bala en diferentes partes del cuerpo. Para la Dirección de Seguridad del Estado han sido poco efectivos los cuadrantes de paz activados hacia la frontera con Colombia. Nosotros, por la Coordinación de Seguridad Ciudadana, hemos recomendado, cumpliendo instrucciones, la Ciudadana Gobernadora del Estado, Ladi Gómez, más apoyo policial, más apoyo o más efectividad en los organismos de seguridad del Estado que le corresponde la seguridad de lo que es el eje fronterizo. Allí, evidentemente, y todos sabemos y conocemos que hay una rivalidad entre bandas por el control de la zona. Según la Dirección de Seguridad, durante el mes de febrero, 37 muertes violentas se registraron en el Estado andino. En Táchira, Marineglot, Noticiero, Benevisión. Y el alcalde del municipio El Atillo, Elías Zayeg, afirmó que fue capturado el responsable del asesinato del taxista César Chapellín Ibarra, hecho ocurrido en la calle Los Manguitos del sector La Unión. Diana Martínez nos trae el reporte. César Chapellín Ibarra, de 47 años de edad, era taxista de la línea El Atillo La Lagunita desde hace 10 años. El día de su asesinato tomó una carrera y en la calle Los Mangos recibió un disparo a manos de su pasajero. Gracias al sistema de seguridad privado del sector, dieron con el paradero del responsable, que según información policial es un joven de 27 años, identificado como José Manuel Urdaneta. Gracias a los vecinos, al sistema de cámaras que tienen instalado en cada una de sus casas, en sus condominios, fuimos dando con el recorrido que fue dando el presunto homicida hasta llegar a una casa. Allí fuimos a dar con él y hemos establecido cooperación con el CICPC. El individuo que murió es el hijo de una funcionaria de nuestra alcaldía, a la cual queremos y respetamos. Y hay una unidad en torno a exigir justicia por este caso. El fallecido dejó dos hijos de 23 y 14 años. Se desconoce el móvil del delito, pues el asesino no lo despojó de sus pertenencias. Todo el mundo que lo conoce sabe que él no se metía con nadie. Él no tenía derecho a que me lo mataran así. Todavía nos estamos preguntando por qué motivo esta persona le disparó al compañero. No tenemos el conocimiento, porque sí, cuando nosotros llegamos al sitio, nuestro compañero tenía todas sus pertenencias, tenía dinero en efectivo en las manos, tenía su reloj, su teléfono, hasta un radiotransmisor portátil. Trabajadores de la línea de taxis La Lagunita, El Atillo, exigen mayor seguridad y patrullaje para la jurisdicción. Explican que el asesinato de Chapellín y Barra es el segundo que afecta a los trabajadores de esta cooperativa. Desde el municipio de El Atillo, Diana Martínez, Noticiero Benevisión. Hacemos una nueva pausa, pero al regreso visitará la frontera. Presidente de Guyana, David Ranger, evaluará situación en paso limítrofe con Venezuela. En breve les contamos los detalles. ¿Alguna vez han escuchado la frase, en problemas de pareja nadie se mete? En el mundo, todos los días, abusan física y psicológicamente de alguien que conocemos, ya sean niños, ancianos, mujeres y hasta hombres. No seamos testigos silenciosos del maltrato. No permitas que nadie vulnere tus emociones. Noticiero Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Se necesitan con urgencia donantes de sangre para el cantautor César Augusto Rodríguez. Quienes puedan colaborar, por favor dirigirse al Hospital Doctor Egor Nusete de San Carlos o comunicarse al siguiente número telefónico, 0424-456-8289 o a los demás números que aparecen en pantalla. Recuerde que las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Paciente necesita con urgencia solumedrol, berudual o budecort. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse a los teléfonos. 0414-216-7792 0426-821-2024 Recuerde que las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional en Guyana donde el presidente David Granger tiene previsto ir a Baramita, localidad fronteriza con Venezuela. El jefe de Estado, Guyana, asistirá a la región para conocer de primera mano sobre la situación en materia de inmigración y actividades ilícitas. Granger señaló que la crisis en nuestra nación obligó al aumento de seguridad en el paso limítrofe. El pasado 17 de febrero, el ejército del vecino país anunció el incremento paulatino de uniformados en la frontera a fin de reducir la violencia causada por bandas criminales. En Costa Rica, el presidente Luis Guillermo Solís afirmó que la crisis en Venezuela no puede solucionarse con medidas fuera de los acuerdos internacionales. El mandatario indicó que una intervención sería algo gravísimo para el país. En Colombia, el candidato a la presidencia por el partido FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ratificó su participación a las próximas elecciones del 27 de mayo. El exlíder de la guerrilla lanzó un SOS por el proceso de paz en el vecino país. En Argentina, el presidente del club de fútbol atlético independiente, Hugo Moyano, fue imputado por presuntamente crear dentro de la selección una estructura para cometer delitos sin lavar dinero. El también líder sindicalista enfrenta otros seis procesos judiciales. Y cerramos en Brasil, donde el Superior Tribunal de Justicia postergó para el 6 de marzo la evaluación de unas AVEAS Corpus para evitar la condena contra el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva. El expresidente brasileño enfrentaría una pena de 12 años de cárcel por delitos de corrupción. Hacemos una nueva pausa, pero al regreso impactante. Jennifer Lawrence dio declaraciones sobre política estadounidense y abusos en Hollywood. Los detalles en breve. Disfrutar de la compañía de una persona no es lo mismo que estar con ella por temor. No seas del número de mujeres que deciden permanecer al lado de un hombre para no estar solas, aun y cuando éste no te trate con el respeto que mereces. Únete a las mujeres que tienen un compañero que las valora, las respeta y se comunica. Sé del número de mujeres que en su pareja tienen a su mejor amigo. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Analy Romero necesita con urgencia a Zaprin de 50 miligramos y Pregnisona de 10 miligramos. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al siguiente número telefónico, 0424-159-0041. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carolina Escuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Jennifer Lawrence, quien en la promoción de su nueva película dio impactantes declaraciones sobre la política de Estados Unidos y los abusos sexuales en Hollywood. La protagonista de Gorrión Rojo aseguró en una entrevista televisada que fue desagradable, el modo en que Hillary Clinton atacó a los partidarios del actual presidente Donald Trump y admitió que no es sabio que las celebridades hablen sobre política porque lesiona sus carreras. Jennifer contó que a su familia no le gusta oírla hablar de estos temas. Recordemos que ella apoyó a Clinton durante las elecciones presidenciales de 2016 y había criticado abiertamente a Trump. También habló sobre la polémica en Hollywood tras las denuncias contra el director Harvey Weinstein. Explicó que nunca fue víctima de él, pero piensa que es la peor persona por haber destruido la vida de tantas mujeres y debe estar en la cárcel. Sobre la película dijo que no tiene culpa de la violencia armada y alabó a los sobrevivientes de Parla. Finalmente anunció que se tomará un año sabático de la actuación para dedicarse al activismo. Y Louis Gibbler falleció a sus 97 años de edad. El director y guionista británico nominado al premio Oscar en 1967 por la película Alfie y reconocido por ser el realizador de la saga del agente secreto James Bond murió el viernes pasado y será enterrado esta semana en Mónaco, lugar donde residió en sus últimos años. Sus colegas señalaron una enorme tristeza ante su desaparición física. Gilbert será recordado como el director más prolífico entre los cineastas británicos por haber realizado 33 largometrajes entre 1947 y el 2002, filmografía que forma parte del Instituto de Cine Británico. Seguimos con Alicia Vikander. Ella será la nueva Lara Croft y aseguró que Angelina Jolie es inspiración. La franquicia de Tomb Raider continúa evolucionando y para la nueva entrega de la película, la actriz será la protagonista. Vikander dijo que ama las películas de aventuras y por eso esta oportunidad significa mucho para ella. Sobre la antigua Lara, Angelina Jolie dijo que es una mujer fuerte e inspiradora. Confesó que siente admiración por su interpretación y la considera un ejemplo a seguir. Aprovechó también para hablar sobre el movimiento Time's Up que la ha impactado profesional y personalmente. Cerramos con Talento Nacional. La estrella juvenil Corina Smith cerró su gira promocional por Venezuela y nuestra compañera Bárbara Crespo nos tiene los detalles. Cori, finalmente te encuentras con tu público de Caracas luego de haber recorrido el país entero promocionando tu nuevo tema, montaña rusa. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están esos ánimos? Uf, estoy emocionadísima. Estoy a punto de montarme el natalismo porque aquí vamos directo para allá. Todas las fechas que he hecho con Pepsi, con Zambil, en esta gira realmente han sido increíbles, han sido días maravillosos donde he conocido a muchísimos de mis fanáticos de cerca y he podido cantar ante ellos totalmente gratis, así que estoy súper emocionada. Y bueno, un poco triste que es el último show y que es el cierre de la gira, de una gira súper increíble que me voy a llevar para toda mi vida, pero bueno, también emocionadísima porque es Caracas, es mi ciudad, es el cierre aquí. ¿Cómo ha sido el recibimiento de este nuevo tema? Bueno, increíble, realmente no me esperaba que tuviera como tantos views en el primer día, fue récord para cualquiera de mis canciones y bueno, es una canción que escribí hace casi tres años. Yo creo que está claro ahí de qué habla, pero de la inestabilidad en el amor, entonces es como mi manera de abrir mi corazón un poquito más ante ustedes y con el videoclip también que hice junto a Nelly y Justin, que nos sentamos, el equipo de Nelly y Justin, conmigo a pensar la historia, y la fuimos cambiando hasta que quedó tal cual lo que yo quería, que era plasmar un poco también los subibajos del amor, de la fama, de esta carrera. Todo este apoyo que te ha brindado el público ahora te va a llevar a otros países, adelántanos eso para que finalicemos. Bueno, sí, voy a estar visitando muchos países a partir del mes que viene, voy a estar ya como que comenzando una gira, no sé si se puede llamar gira, pero voy a estar visitando varios países de Latinoamérica, voy a estar visitando España, entonces, bueno, nada, estén pendientes de eso porque sé que voy a compartir toda esa experiencia con ustedes y estoy súper emocionada de poder llevar nuestra bandera a otros países. Así llegamos al final, su Carielis Cuadros los espera en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Benevisión. Muchísimas gracias Carielis, hacemos una nueva pausa, pero al regreso imponente espectáculo. Antoine Griezmann vivió una noche histórica en la Liga Española, los detalles en minutos. Permitir una sola vez que vulneren tu espacio y te falten el respeto, te coloca en una posición de desventaja. Aprende a reconocer los rasgos de un maltratador, agresivo, malhumorado, intolerante, autoritario, culpabiliza y chantajea a su pareja, cruel, hace falsas promesas. Identifícalo y aléjate. No dejes que con gritos o empujones disminuyan tu autoestima y te acorralen en un laberinto de maltratos. Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Paciente Henry Pérez se necesita con carácter de urgencia Cinemet de 25-250 miligramos o Madopar de 50-200 miligramos. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al teléfono 0424-146-5273. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Amigos, iniciamos los deportes con fútbol español y el duelo entre el Atlético de Madrid y el Leganés, que se disputó en el estadio Wanda Metropolitano de la capital española. El conjunto blanquirrojo contó con una impresionante actuación del francés Antoine Griezmann y se mantiene a solo 4 puntos del Barcelona. Griezmann dominó a sus rivales y anotó 4 goles usando una gran variedad de recursos, incluyendo el contragolpe, el tiro libre, la cabeza y hasta un disparo de volea en los minutos 26, 35, 56 y 67. Con esta actuación, el francés suma 103 anotaciones con la camiseta del Atlético y se muestra en gran forma para enfrentar al Barcelona en un decisivo compromiso que se disputará el próximo domingo en el Camp Nou. Seguimos en Europa porque la Juventus se calificó este miércoles a la final de la Copa Italia tras derrotar un gol por cero a la Atalanta en el partido de semifinales del torneo. Tras haber ganado por la mínima en la ida, el conjunto de la ciudad de Turín repitió el resultado, esta vez con gol de Miralem Pjanic. Desde el punto penal al minuto 79, la Juventus disputará la final de la Copa el próximo 9 de mayo ante el Milan. Bien amigos, y de esta manera finalizamos la presente emisión de su noticiero Benevisión. Y recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes decidan. Gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal!